No hablo solo de alcanzar la cima, tú dices que te cansa, esta es mi propia liga God save the king, les bendecido, me subo al sexto, pongo los cinco sentidos Se lo repito si no lo has entendido, se esconden bien, les asusta lo desconocido Pa' ti cabrón, pa' mi cupido, menos mal que me acuerdo y respiro Se trata de no estar a tiro, diplomático del ritmo, si te critican es que lo has conseguido Le echo cojones, cueste lo que cueste, salgo a la calle, encuentre lo que encuentre Llegó mi hora, ahora me toca joder, si te perdiera ya no tendría nada que perder Date la vuelta, si no quieres ver lo que sucede, pregunta por qué sucede tu CD Tú quieres agenciarte una conche, yo que mis letras no queman en un Blu-ray Os mato antes del mic check, estaremos aquí pero solo si Dios quiere Soy al rap como Henry Clarkson en Glasgow, come on Celtic fans, go Tiempo, espacio, son las paradojas que te causo Charles de Charles Manson, no one short, más de capa que de umbro Loco como la capa que cuelga de mi hombro Keep your head up si andas por el hood, paseo por el centro, más turco que Rustu Soy fan de López en The Blacks Roots, el imperio de César Augusto No rapeo solo en Youtube, tendría que pasar tres lustros Aprendí suficiente de Boo 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 We're pepper jeans, fly polo, como mi fucking gang que vale en oro Siempre respeto, alguien pudo hacerlo solo Saca las armas, agarra por el cuerno al toro No tendría sentido si fuera indoloro Incómodo como un mundo incoloro A más de uno un casquillo le perforo Mira, no, sistema se perfeccionó Me viene al dedo si no, míralo All in color si no, síguelo Consigue todo, mi amuleto, el jeep de todo Regala el Barça de todo, occidental explotador Mira de verdad quien está muriendo de hambre Sufriendo por no derramar sangre Que nos estamos convirtiendo, señalo yo al culpable Pero eso sigue siendo indescifrable Tú dices que te cancha, esta es mi propia liga Con Save the King, flex, bendecido Me subo al sexto, pongo los picos sentidos Te lo repito si no lo has entendido Se esconde bien, les asusta a lo desconocido Pati cabrón pa' mi cupido Pero es mal que me apache el respiro Conduction Damn Oh shit I'm good 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 I'm good